En algún momento debería tener agua esta quebrada, y bastante. Bueno y el poquero más alto maníbal. Ahí está yugo. Ya voy a caminar. Ahí está. Ahí está hasta cuatro ocho. ¡Soui! No hay tabaculazos papi. Acá ven que hay tabaculazos para que trabaje. Acá ven que hay tabaculazos para que trabaje. Ahí está. Miren como se mira el húmedo ahí Esa cajita el agua ahí Está bien entrando en el saldo Uy, está bien el carro un fin de barca Si puede Y vean este sonido Claro, mira abajo Mira Bueno, esta roda me han entregado a saltar Si Esta roda me han entregado a saltar No, esta roda me han entregado a saltar Si Esta roda me han entregado a saltar Maldito 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 ¿Había agua entonces? Bien, porque es pura retención de agua. Estas aguas son caras, quizás antes existían en este tiempo. Quizás como las de las pavos, las tacuachinas. Pero como a los dueños de los carreros... ¿Qué pasó? Que tomemos cocos, creo que dijo. El coquero ya. Este árbol me dio el clavo con las dos cosas. Porque ese pescado es para mi tata. Yo lo escuché cuando te dijo. Sí, yo un montón buscándolo. Y lo otro fue con los cocos. Son tan fanáticos de los cocos. Ya lo entendemos. Sí, este viene del lómpago. Sí, es que andaba alumbrado. Y con zapatos. Los pagamos. Lo pagamos. Sí, ahorita agua necesitamos. Decimos que no andamos jugando. ¿Qué? ¿Qué? Tienes rañones en donde el volón. Joder. Mira, güey. Si tienes polones en las patas. Sí. Hace una limpieza y un solo paquete. Ya llegó este. Ya llegó este. Ya lo vamos a ver. Tienes rañones. Si. Si. Ahí al otro lado. Ahí se lo están cojollando. Dime el palo. Jojo. No, aquí. No, aquí no se lo hacen. No se lo hacen. No se laban abierta. No me gustan. No se laban abierta porque aquí, se van a escucharme chateando. Al suelo. Es que Mario. Es que Mario, es que Mario porque está dibujando. Me hace un restaurante, pero hay chamba desde ahí. ayer no me fue a limpiar como en... pero me deshidrán por un grave como en 30 minutos me limpió y me bajó y aquí tiene avispas, 7 palos de coco tiene avispas? ah? tiene avispas? no pijaron? bájese tomo ya estudos y ya bajó uno vamos a bajar jude el loco tiene avispas ahí y yo no les hago nada ah pues, tengo buscando bajada y con escaleras me trajo el avispas creo que esta yendo mira ya va a bajarlo gracias a dios siga bajando siga bajando hasta allá William un poquito un poco para abajo está pelado un poquito carajo ya lo vamos a subir al otro lado ya tengo otras dos palos como quedas tu cumpleaños? y si quieres fíjate esta chica esta chica mira que las aldeas lo habian comido estas son brutas no es espinadas es muy duro estan cabales un pequeros william esta muy duro y el cuervo esta bien afilado ya se va a echar al yerno no lo va a poder empujar le va a volar un dedo si lo toca hay que hacer suero para la goma asi pasa a miguelito y al dair y lo sacaron todos y en el piñal caeron uno y lo sacaron miren este es un pequeño refrigerio se lo regaló el monte si aqui los cocos no nos damos paz se echan a perder si los aldeas lo comen aqui ya no hay tiene filo este es el animal ese animal si tiene filo ese es el corvo de esta es el suyo es el suyo este es mi señora el suyo donde pulchica oye pa chen permita esas cosa preguntenle cuando yo le llamo como esta mi esposo me dice si callese hombre callese hombre ayer ya ven yo y le digo yo el no va a ir con nosotros mañana hoy si ya que me dijo si me dijo por favor irte limpiando me dijo las 7 de la mañana y el está limpiando callese vamos a ir hasta el río hasta el río en algún momento debe tener agua esta quebrada y bastante y el coquero no se toma ni uno no se toma ni uno ahí anda pero no le desperdicia la comida que rica es que eso no me gusta a mi no le gusta la comida me gusta el agua no se toma ni uno no tiene agua no tiene agua el agua y este cuervo de quien es? es el que estamos en el carro hay que decirle que la vida la muere se supone que esta afilado si la afiló y ese cuervo no cortaba nada nada es que la ardilla si es que la ardilla la ardilla la ardilla que las ardillas les han dado la verdad pero anda bien afilado el corbito es que? la envidia me la tiene el buro es específico para eso es el suyo? es el suyo es el suyo no se cansó no se cansó? es el suyo pero esta dispuesto para subir y otro si un mes porque ha picado hemos quedado y si es que a diferencia del agua este si recupera bastante la carga es el suyo es el suyo me la tiro déjale usted no se detenga al palacio quieren bajar el suyo no hombre no le tire estoy altamente alergico así es así era de duro así era el morro dije que sonó puro pista yo por primera vez me dijo así me dijo pero te dije saqué una una cuchara a las 4 estamos llegando donde tenemos el carro esta lejos aquí vamos a redondear el mundo si porque miren lo que hemos bajado cuanto tiempo nos hemos tardado y darle de regreso ahhh si ah ah no la esta la esta 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 en la esta en este en este en este está esta en este Ahí tiene que estar Alba, ahí cayó, en ese No, aquí está, a no ser que le hayan pegado Ahí está Ahí está Allí lo pegué, ahí lo pegué. Ya. Estamos de cerca. Va. Ahí cayó. Allá va caminando. Ahí salió. Ahí va. Ahí va. ¡Ay, justo! No, nada. Ahí lo pegué. Ahí va. ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Jú, jú, jú, jú! ¡Jú, jú, 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 jú! ¡Aaaah! ¡Dájame cómo le vamos a pegar! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Jajaja! ¡El suelo! ¡Mamá! ¡Aaah! ¡Qué mierda! ¡Me da, me da! ¡Sí! ¡Jú, jú, 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 jú! ¡Ven, ven, ven! ¡Para dónde están las sierras! ¡Ahí está la malchita! ¡Ahí está la malchita! ¡Ahí está! en invierno son pozonas de agua un correcamino seba bueno amigos ya terminó la aventura no hay perdición en la comida del coco que les puedo decir no fue no fue la mejor cacería de todas pero bueno al menos nos divertimos al menos nos divertimos y la pasamos bien pero venimos super rendidos super super rendidos son las 3 de la tarde fueron 6 horas caminando parejas y vamos a continuar pero al final no lo hicimos porque nos cambiaron los planes creo que vamos a agarrar mañana para donde Álvaro allá por la costa del sol los bichos hoy se decidieron a ir y pues yo tengo que agarrar para la casa y que si se planea no se hace y que si se planea no se hace y que se relapa va mi amor muñeca viene casado bicho viene casado miren se está hidratando todo se le queda en la barba ya se refuerza otra vez con ese suero ya voy a estar y me acuesto con las mujeres un ratito a dormir jajajaja jajajaja para ver si nosotros ya ya nos vamos a ir jajajaja que pasa que calor anda bruto se está bien de mañana que se va a ir no voy dejamos la gala la gala la gala todo es el barba 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 que se puede como dijo entonces bien no la pasamos bien buena caminada si matamos unas cuantas hijas de la planta si pues al menos nos divertimos lo bueno que caminamos desde las 9 de la mañana hasta las 3 y media y suerte que nos dieron ray creo que nos ahorramos alrededor de unos 40 minutos a una hora bueno pues entonces va a ser hasta la próxima mañana vamos a ver que inventamos por allá vamos a ver que inventamos mañana allá por la costa del sol y pues nos vamos que nosotros estamos rendidísimos bueno al menos yo estoy rendido y tengo muchas cosas que hacer todavía en la computadora entonces amigos muchísimas gracias por haber visto los videos y pues es momento de descansar amigos un abrazo para todos y pues esperen la siguiente aventura